Ay, qué bonito es el día, todo el sol, todo lo que nos llega a nosotros, chicos, es súper bonito, y por cierto, hoy me siento un poco más renovada, algo diferente, algo como que me teñí el cabello, como les gusta, les gusta, digámonos en los comentarios si les gusta mi nuevo look, la verdad es que yo me veo súper bonita, y además tomando el aire aquí en mi casa del árbol, porque es sólo mío, y no es de nadie, y está tan bonita, y miren, se puede ver todo desde aquí, la verdad es que no es mía, porque está horrible construida, yo creo que saben quién construye todo así de forma cuadrada, así que esta no es mía, pero por lo menos, ay, miren que acá está mi amigo Flex, mi amigo Silio, tanto tiempo Silio, Flex, eres muy malo en valorar, ay, pero qué bonito, ojalá alguien viniese a ayudarme a compartir un poco de este día, tan bonito, que quito el sol y todo, ay, chicos, la verdad es que los días de sol, el día de parque, el día de todo, siempre es bonito, a mí la verdad me gusta mucho la naturaleza, la verdad no me gusta mucho la naturaleza, porque hay bichos y... ¿Qué? ¿Quién es? Metido en mi casa del árbol. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está en mi casa? ¿Quién está en mi casa? ¿Qué dices? No, mira al frente, mira al frente. ¿Qué haces saltando tú ahí? ¿Qué haces en mi casa del árbol súper épica? Es mi casa. Me la quieres robar, ¿verdad? Me la quieres robar, ¿verdad? Es mi casa, este parque es de todos. Es parque de todos. Es el de mi casa. Mmm... ¿Pero por qué? Estoy tomando un poquito de sol y ¿sabes qué también estoy tomando? ¡Una meta de likes! ¡La decisión de tener una meta de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes, Epoch? Una meta de unos 2.597 likes, mora. ¡Guau! ¿Cuántos likes? Pero chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y la palabra del día de hoy va a ser... ¡Casa! Así que si le ponen en los comentarios de las casas, les daré un corazón. ¡Oye, oye! ¡Vamos, vamos! ¡Comenten! ¡Qué tremendo! Oye, ¿no pienses un poco renovar tu casa del árbol? Es muy cuadrada, ¿no crees? O sea, además de que vienes a robarme mi casa, vienes a criticarla. Pues sí, porque es tan simple como construir algo bonito, pero no lo haces un cuadrado. Todo es cuadrado para ti. O sea, ya sé que estamos en Minecraft, pero todo es cuadrado para ti. ¡Es mi casa del árbol! ¡Yo le tengo mucho cariño! ¿Qué quieres tú? ¡Qué me pe... ¡Eh! 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 ¡Espera, espera, espera! ¿Te ves? ¡Sala ahí! Te ves un poco diferente, ¿no, mora? Espera, ¿por qué tengo arena? ¿Cómo que arena? ¡Ay! ¡Estás en una playa! ¡Estás en una playa! ¡Escreirle! ¿Por qué tengo arena? No sé, alguien me va a verte. Ok, ok, ok. Bueno, sí, te ves un poco distinta, ¿no, mora? Sí, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¡Vasa! ¡Ay, amiga! ¡Te ves ahora sí decente! ¡Ay, amiga! ¡Ya sé, amiga! ¡Por fin te ves decente! ¡Ya sé, amigo! Bueno, no podría decir lo mismo de ti porque nunca te voy a decir. ¡Sí! ¡Ay, avanza, avanza, avanza! ¡Vente, vente, vente! ¡Hoy te voy a invitar a comer, mora! ¡Toma, toma! ¡No! ¡No me des la comida que le das a tu mamá! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué cosa quieres? ¡Vamos, ven, sígueme! Si me vas a invitar a algo de comer, que sea una hamburguesa, por favor, que tengo mucha hambre, que hace dos días que no como, Epoch. ¡Pobre mora! ¡Ven, toma, toma, agarra unos plátanos de ahí, por favor! ¡Cómenos plátanos de ahí, por favor! A ver, a ver. En mi casa recuerdo que yo siempre te cocino. A ver, vamos a ver. O sea, tengo carne, pero no tengo carbón, ¿sabes? No, no tienes para cocinar. Me voy a ir a ver a Marito. Marito seguro tienes para cocinar. ¡No, no! ¿Qué te pasa? ¿Me estás diciendo pobre o qué? ¿Qué te pasa? Pues yo siempre que vienes a mi casa tengo algo para cocinarte para ti, pero tú nunca tienes para mí. ¡Ay! Escúchame, escúchame. Vayamos a la casa de Seba, que él seguro tiene algo que no... Tiene carbón. Quiero carbón nada más. ¿Tú crees? Oye, por cierto, la casa de Sebas antes era un hueco y ahora está más bonita. Sí, 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 la verdad, es la verdad que sí. ¡Sebas! ¡Haz parkour, mor! ¡Haz parkour! ¡Horrible su inicio de... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sebas! ¡Ey! ¿Qué pasa, señores, gritón? Por las orejas, acá, acá, venga. Venga, venga, acá, díselo. ¡Horrible, horrible, horrible tu cabecita! Es que es una casa para gente inteligente. ¡Cállate, cállate! ¡Aaah! ¡Pase, pase, pase! ¡Es para acá! ¿Qué es esto, Seba? ¡Va a caer, Seba! ¡Va a caer! ¡No puedes! ¡Estás bien, mora! ¿Sí puedes? ¡O te ayudo! ¡Ey, esto! ¡Se ha comido aquí! ¡Ey! ¿Qué quieren? ¿Qué les puedo ofrecer? Tengo comida congelada, tengo. Oye, ¿la puedes explicar por qué hay una pantalla en blanco que me está reventando los ojos? ¿Cómo? Eh... Que no es blanco. Es... Es... Es muy esponja, amiga. ¿Qué? ¡Esto! ¡What! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Este, cómo se llama? ¡El Skibidip Toilet! ¡El Skibidip Toilet! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sebastián? ¿Qué haces? ¡Ven, casa! ¡Ey! ¿Pero qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Oye, tu casa visualmente es bonita, pero por dentro es una porquería, no tiene nada. ¿Qué fue? Por fuera también, por fuera también. Bueno. ¡Ey! La tuya está más fea. Encima que es difícil entrar a su casa, no tiene espacio ni para respirar. Amigos, soy un agujolote. Todo mi espacio es abajo en el agua. ¡Comida, comida! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira la comida que tiene el refri! ¡Todo mío, todo mío! ¡Todo mío, todo mío! ¡Rúbate, robate! ¡Rúbate, todo mío! ¡Rúbate, todo mío! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mucho, mucho! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Toda su comida, toda la comida, toda la comida! ¡Vamos! 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 ¡Son unos ladrones, amigo! Voy a llamar a la policía. ¿Qué se lo va a hacer para que se tira mi celular? ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Qué ladrón hizo! ¡Qué ladrón hizo! Luego te lo da, luego te lo da. Bueno, chicos, ya vamos por algo de comer, ¿por qué no? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Salgan! ¡Salgan, vengan para acá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí afuera, afuera, afuera! ¿Y esa casa de allí? ¿Desde cuánto apareció? Yo no la he visto nunca. ¡Es verdad! ¿Se ve una mini personita o no? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Está al lado de la casa del día que tampoco la he visto. ¡Dios mío, hace cuánto no he grabado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Chicos, creo que conozco esta casa. Creo que intuyo de dónde es. No sé, pero me da ganas de quemarla. Me da ganas de quemarla. No sé por qué. ¡No, no! Hay que tocar el timbre. Ven. Vamos a ver de quién es esta casa. No, hay que aventarle piedras. Hay que aventarle piedras. Es un nuevo vecino. ¿Por qué son así? ¿De quién será esta casa? ¿Hola? 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 ¿Y tú quién eres? Ven para casa. ¿Quién eres? ¡Hola, hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Es un perro? ¡Mora! Yo soy el perrito Blue. ¿Eres Blue? Bluey. Bluey. Así se dice Bluey. ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Pues yo soy Mora, él es Epi y él es Eva. ¡Y juntos somos! Los... ¡No va a ir, digamos! No, diga el otro. No, diga el otro. ¡No! ¡Aleluya! Epi, ¿por qué tratas de enseñar a pobre Bluey? Perdóname, Bluey. Es muy malo, no leo caso. Oye, Bluey. ¿Qué haces? ¿Y qué haces por aquí? No me digas que esta es tu casa. Con razón. Ah, la... Con razón la recordaba. ¡Qué genial! Sí, la nueva casa. ¿Qué voy a vivir? Voy a ser su nuevo vecino. ¡Ve por la pelota, ve por la pelota, ve por la pelota! Y le pases tú también, tonto como el otro. ¿Eh? ¡Ay, no! Le estás atravesando la cabeza. Sí. Oye, Bluey. Pero si tú eres... Dime. Si tú eres la nueva aquí en el vecindario y esta es tu casa, ¿no quieres enseñarnos qué hay dentro de tu casa? Ah, sí, sí. Miren, pasen adelante. Aquí tenemos mi pequeña cocinita y una salita. Oye, por cierto, ¿ya conoces Epi desde antes? Porque antes que le invitase ya hubiera entrado tu baño. Ah, sí, sí, sí. Ya hemos colaborado. He hablado en algunas cosas. Claro que sí. Ya lo había visto ahí por las redes sociales. Bueno, ajá. Por aquí está mi baño. Pueden pasar y usarlo, claro. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito baño! ¡Eh, Bluey! ¡Aló, aló, aló! Bluey, eh, tú también, cochillo. Veme, mora, déjalo, déjalo. Siempre viene a usar mi baño porque el de él lo está tapado, siempre. Ay, siempre me pasa también a mi casa. Ajá. Ajá, aquí está mi salita. Y de este lado tenemos mi cuartito. ¡Oh, no! ¡Qué bonito, qué bonito cuarto! Oye, pero ¿no te va a hacer mal tener la cama aquí y el TV cerquita? Ay, no, 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 para nada, para nada, está muy bien. Ah, bueno. Es que mira, tienes hasta tu PC gamer, tu laptop gamer, tu CPU, tu TV ahí para que veas, tu ropa, tu venta, tu habitación. Me siento muy, muy incómodo en ese cuarto. Sí, pero es que, pero es que estoy pequeñita, pero es que estoy pequeñita. A ver, tú eres pequeñita y tu cocina también está como para alguien pequeñita. ¡Qué bonito! Tampoco tiene comida, mora, tampoco tiene comida, ¿sabes? Como tú en tu casa. ¡Qué bonito, chicos! Conocimos a Bluey. ¿Estoy escuchando? Bueno, conocimos a Bluey en Minecraft. ¡Sí!